En la pista, lote número 63, son 9 machos de levante, el peso total para ellos es de 1.440 kilos, el peso promedio para cada uno es de 160 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 9.000 pesos por kilo, empezados a las 10 y 23 de la mañana, lote número 63.